INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA Orientaciones y estrategias a la hora de iniciar una investigación, métodos y recursos para la investigación, modos y medios para la difusión de resultados, grupos y líneas de investigación abiertas en el ámbito de los departamentos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y de los institutos de investigación afines. Recursos en la animación, las marionetas y su construcción Tratar el recurso de las marionetas de forma integral. Aprenderemos a construir diferentes tipos de marionetas y con ellas generar historias para usarlas como recurso en las diferentes propuestas de la animación. Curso eminentemente práctico y con el apoyo de recursos audiovisuales y técnicas de trabajo manual y en grupo. Bioinformática, introducción al análisis de secuencias. El curso contempla el análisis completo de secuencias de ADN, tanto a pequeña como a gran escala, incluyendo el análisis de secuencias de los últimos sistemas de secuenciación. Objetivos, manejo y edición de secuencias, alineamientos globales y locales, búsqueda en bases de datos, alineamientos múltiples y predicción de genes y estructuras. Teoría del monitor tiempo libre infantil y juvenil. Al terminar el curso, el alumno podrá ejercer como monitor de tiempo libre infantil y juvenil con certificación del IBAJ. Educación en el tiempo libre y psicosocial, contexto de la intervención en la animación sociocultural, planificación de actividades de tiempo libre, técnicas de animación y de aire libre, y la educación ambiental son algunos de los temas a tratar. El curso de nobiliaria propuesto se impartirá en colaboración con la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica, cuyos académicos, expertos estudiosos de cada uno de los temas, serán los diferentes profesores del curso, además de algunos profesores de la UPV, especialistas en algunos temas relacionados con la castellología. Para más información o matriculación online, entra en la web del Centro de Formación Permanente en www.cfp.upv.es.